qué tal amigos sean bienvenidos a un nuevo vídeo al canal hoy les traigo donde ver el partido del marquesen versus el celajú un partido muy importante que tendrá que jugar el equipo de el celajú al enfrentarse al marquesen será un partido complicado para ambos equipos ya que sabemos que el equipo del marquesen en el último partido que jugó en la liga de guatemala lo perdió ante el antigua cuatro goles a dos ahora le tocará enfrentarse al equipo del celajú el equipo del celajú en su último partido que jugó lo jugó ante el comunicaciones el equipo del celajú logró ganar cuatro goles a cero ahora le tocará enfrentarse al marquesen y ahora le tocará enfrentarse al equipo del marquesen versus el celajú el último partido que jugaron ambos equipos el equipo de el celajú logró la victoria tres goles a uno ahora le tocará enfrentarse al equipo de el celajú ante el mercen vamos a ver quién gana este gran partido el partido se jugará a las 8 de la noche hora de centroamérica donde ver el partido del partido lo pueden ver en el 11 bueno hasta aquí ha sido el vídeo de hoy espero que les guste suscríbanse activa la campanita del like y hasta la próxima no